En lo que va del año, la Secretaría del Interior de Florida Blanca ha realizado tres comités de seguimiento electoral y recibió un derecho de petición solicitando la regulación de vallas y pasacalles en el municipio. Estamos haciendo un barrido general por toda la ciudad para detectar todo aquel pasacalle y aviso o valla que no tenga permiso para oficiarle a los distintos candidatos y grupos políticos al fin de que la retiren o procedan a realizar la solicitud a la Secretaría del Interior para su respectiva legalización. El funcionario aclaró a quienes no han legalizado ante su despacho la publicidad política que la Secretaría del Interior ordenará desmontarla y oficiará al Consejo Nacional Electoral para que tome las respectivas medidas sancionatorias. Se está adelantando la respectiva revisión por todas las calles y carreras de nuestro municipio e igualmente ya le estamos oficiando a cada candidato toda aquella valla o aviso que no tenga su correspondiente permiso sea solicitado, sino entre los tres días siguientes al informe de los mismos procederemos al retiro de ellos. Arciniegas García agregó que también se hace seguimiento a las campañas y candidatos inscritos en el municipio para evitar que se cometan delitos contra el Código Nacional Electoral.